Hola, mi nombre es Andrea. Hoy voy a hablar sobre representación femenina. Históricamente, los medios han ayudado a construir un modelo o imagen de mujer a la que todas deberíamos de aspirar a ser. Plantearon estereotipos sobre cómo debemos vernos, vestirnos, sobre cómo debemos comportarnos, el tipo de pareja que deberíamos de tener, el tipo de familia que deberíamos de formar, sobre el estilo de vida que deberíamos de llevar, las metas que deberíamos de cumplir, los trabajos que deberíamos de tener, etc. Pero en realidad, las mujeres, al igual que las demás audiencias, tenemos derecho a vernos representadas. Tenemos derecho a vernos en distintos espacios, en distintas profesiones, a vernos en pantalla de forma real y positiva, a que se retraten nuestros distintos colores de piel, a que se retraten nuestras diversas formas de ser, las diversas metas que tenemos y los sueños que queremos cumplir. Por otro lado, el portador de la mirada en las películas o en los programas de televisión tradicionalmente ha sido el hombre, y nosotras, como mujeres, nos hemos acostumbrado a ver desde esta mirada masculina. Entonces, esto ha terminado por provocar la sexualización y la objetivización de los personajes femeninos tratándolos como un objeto más en la pantalla. Tenemos derecho a vernos representadas. Tenemos derecho a vernos como personas inteligentes y a estar incluidas en las conversaciones importantes. Tenemos derecho a ser plasmadas de forma digna y con respeto. Tenemos derecho a escuchar nuestras historias y a ver las historias desde una perspectiva femenina. Las mujeres conformamos gran parte de la audiencia y merecemos que se produzca pensando en nosotras también.